Bien, gracias. Bien. Acha. Bien. 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 Gracias. 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 Bien, 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 gracias. Estoy bien, gracias Dhanyavad me tík hun Estoy Me hun Estoy 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 Bien Acha Bien 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 O Dono me sé ek O Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Dhanyavad me tík hun Estoy bien, gracias Estoy bien, gracias Dhanyavad me tík hun Estoy bien, gracias. Muy bien. 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 Ella está muy bien. Está. está muy muy es es ella está muy bien está muy bien ella está muy bien ella está muy bien Ella está muy bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Sab achá. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Gracias. Bahut-bahut dhanyavad. Todo bien, gracias. Bahut-bahut dhanyavad. Todo bien, gracias. ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Bahut bahut dhaniavad! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Estoy cansando! ¡Cansando! 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 ¡Estoy cansando! 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 Estoy cansando Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Poco 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 Cansado Cansado Acosté Acosté Dos Dos Anochi Calrat Anochi 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 No Nahí No 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 Noche Shom Noche Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Estoy un poco cansado porque me acosté a las 12 anoche Estoy enfermo Me bímar Enfermo Bímar Enfermo 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 Estoy enfermo Estoy enfermo Me bímar Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Me bímar Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Lo siento, no puedo salir Estoy enferma Mujhe quchama karein, mein baahir nahi ja sakta Me bímar Siento Me hsus karta hoon Siento 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 Puedo Me karsakta hoon Puedo 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 Salir Bajar Bajar yao Salir 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 Enferma Bímar Bimar Enferma 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 Ir Ya no Ir Ir Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Mujhe qshama karein, mein baahar nahin jasakta. Mein bimar hun. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Mujhe qshama karein, mein baahar nahin jasakta. Mein bimar hun. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. Lo siento, no puedo salir, estoy enferma. No puedo quejarme. Mein shikayat nahin kar sakta. No. Nahin. No. 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 Quejarme. Shikayat karna. Quejarme. 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 No puedo quejarme. No puedo quejarme. Todo bien. No puedo quejarme. Todo bien. No puedo quejarme. Todo bien. No puedo quejarme. No puedo quejarme. Todo bien. No puedo quejarme. Todo bien. No puedo quejarme. Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ap quése hay? Más o menos. Caribe Caribe. Más. Ague. Más. 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 Menos. Com. Menos. 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 Más o menos. Más o menos. Caribe Caribe. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Caribe Caribe. Más o menos. Más o menos. Más o menos Así así It not Así Islie Así 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 Islie Así 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 It not It not Asi así Asi así Asi así It not Asi así Asi así Asi así Bien, y tú? A chagorap Bien, y tú? Bien, y tú? A chagorap Bien, y tú? Bien, y tú? Bien, y tú? A chagorap Bien, y tú? Bien, y tú? Bien, y tú? ¿Estoy bien, gracias, 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 y usted? 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 ¿Estoy bien, gracias? ¿Estoy bien, gracias, y usted? 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 ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué es esto? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? 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 ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos? 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 ¿Vamos a tomar una copa? 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 ¿Quiero salir esta noche? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Quiero salir esta noche? ¿Vamos a tomar una copa? ¿Vamos a tomar una copa? quiero salir esta noche. Vamos a tomar una copa, quiero salir esta noche. Chalo, ¿eh? ¿Puedes tomar una copa? Quiero salir esta noche. ¿Vamos a tomar una copa? Quiero salir esta noche. ¿Quieres ver una película? Quieres. Chahna. Quieres. 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 Ver. Dejna. Ver. 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 película. Chalcetra. ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres ver una película este fin de semana? 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 ¿Vienes a menudo? ¿Quiénes a menudo? ¿Quiénes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? ¿Quiénes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? ¿Quiénes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? Este club es mi favorito. ¿Vienes a menudo? ¿Qué tal este clima? ¿Yéh másame queesa es? ¿Clima? ¿Jalváyú? ¿Clima? ¿Qué tal este clima? 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 hace, hace, más, ague, más, 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 frío, tanda, frío, frío, frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Qué tal este clima? Por fin hace más frío. ¿Hace tanto calor hoy? ¿Aj baut garmi hay. ¿Hace? ¿Carta hay. ¿Hace? 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 ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Aj baut garmi hay. ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Aj baut garmi hay. ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? ¿Hace tanto calor hoy? Hace mucho frío ahí fuera. Vájá báhot thandhe. Mucho. Báhot. Mucho. 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 Ahí. Vájá. Ahí. 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 Fuera. Bájar. Fuera. 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 Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. Vájá báhot thandhe. Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. Hace mucho frío ahí fuera. Vájá báhot thandhe. ¿Hace mucho frío ahí fuera? ¿Has leído algún buen libro últimamente? ¿Has? 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 Últimamente ¿Has leído algún buen libro últimamente? 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 Necesito recomendaciones. Necesito. 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 Recomendaciones. Se farishon. Recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito 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 recomendaciones. ¿Has leído algún buen buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has leído algún buen libro últimamente? Necesito recomendaciones. ¿Has visto esa nueva película? 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 Escuché que no es bueno. Escuché. 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 ¿Has visto esa nueva película? ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿Has visto esa nueva película? Escuché que no es bueno. ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Ap kahan yátra karna chahengé? Gustaría. Chahungá. Gustaría. 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 Viajar. 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 ¿A dónde te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Ap kahan yátra karna chahengé? ¿A dónde te gustaría viajar? 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 Puedes Karsakna Puedes 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 Donde quiera Jahaan quei bhi Donde quiera Donde quiera Donde quiera Si tu puedes ir donde quiera a donde te gustaría viajar Yadi ap kahin ja sakte hain to ap kahan yatra carna chahinge Si tu puedes ir donde quiera a donde te gustaría viajar Si tu puedes ir donde quiera a donde te gustaría viajar Si tú puedes ir donde quiera, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Ap qué sapnú ka káam kíahe? Trabajo 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 Sueños Sapne Sueños 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 ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Ap qué sapnú ka káam kíahe? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños es ser doctor ¿Mira dream job doctor banna hae? Ser Hona Ser 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 Doctor El trabajo de mis sueños es 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 doctor ¿Ap qué? El trabajo de mis sueños es doctor El trabajo de mis sueños es doctor